Para cualquier jovencito el tema de la graduación sin duda pues representa un éxito dentro de su vida. Lamentablemente ahora hay muy pocas oportunidades para más de 160 mil jóvenes. Estamos a pocas semanas de que concluya el ciclo escolar 2016 y con ello aproximadamente 166 mil alumnos se graduarán a nivel nacional de una carrera media, lo que significa que la fuerza laboral tendrá nuevos integrantes en búsqueda de un empleo para apoyar en la economía familiar y generar sus propios ingresos. Pero muchos de ellos se enfrentarán a un panorama poco alentador, según lo dio a conocer el Observatorio de Mercado Laboral ya que uno de los principales factores será la inadecuada formación académica para afrontar las exigencias del mercado actual. ¿Cuáles son los retos que encuentra esta población? Bueno, no tienen experiencia laboral, la cual demandan cada vez más los empleadores y de igual manera no tienen formación para el trabajo. Los estudios lo que buscan es evidenciar cuáles son las necesidades formativas según la tendencia ocupacional y establecer estas capacitaciones para los jóvenes en determinadas áreas geográficas, ¿verdad? Podemos ver que Guatemala tiene distintas actividades productivas por cada una de las regiones y lo que buscamos es fortalecer las competencias de cada uno de los jóvenes a lo largo del país, ¿verdad? Por su parte, la Coordinadora de Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo, Alejandra Aguilar, resalta que el Ministerio de Educación juega un papel importante en la preparación de estos jóvenes. Es por ello que trabajan en acciones interinstitucionales con el objetivo de establecer mecanismos que permitan mejorar la preparación de los estudiantes de diversificado. Claro que va a tener mayores oportunidades una persona que viene reforzada académicamente que una persona con limitantes básicas. En comparación con el año anterior, el cual reportó un total de 149 mil graduandos, este año ha tenido un incremento de 17 mil. El Observatorio de Mercado Laboral indica que anualmente se ofertan 30 mil empleos, de los cuales solo 20 mil jóvenes optan a uno, y es allí donde se genera una creciente brecha de desempleo, tanto para jóvenes como para personas adultas con capacidades y experiencias adquiridas. Sin embargo, expertos destacan que es importante la constante capacitación para mantenerse actualizado. El Ministerio de Educación permanentemente tiene una instrucción por parte del despacho superior y específicamente por parte del señor ministro, doctor Oscar Hugo López, y es que la capacitación a nivel de los docentes sea permanente en cuanto a la actualización de sus conocimientos, todo el contenido del CNV, del Currículum Nacional Base, que pueda estar en constante evaluación hacia el conocimiento de los docentes a nivel nacional.